reconocimiento. Antes de hablar del reconocimiento a Lidia, donde todos conocen su currículum, lo van a leer, es lo que llegó al directivo, es lo que pasó al superior, es por lo cual se aprobó por unanimidad esta distinción. Me parece importante hacer un poco de historia y reconocer en el equipo del profesorado de esta facultad, quienes fueron además los creadores de la especialización y de la maestría en análisis institucional, donde por supuesto quien estuvo acompañando y guiando todo este proceso ha sido vos, Lidia. Pero bueno, surge desde un espacio de la academia acá en la facultad, desde hace varios años, la necesidad y por eso la posibilidad de armar una propuesta académica y curricular que hace falta no sólo en la facultad, sino en la sociedad, donde se ha demostrado cómo se vienen trabajando en diferentes intervenciones y donde hemos tenido presencia con esta maestría y con la especialización, sobre todo en el departamento de la paz, además de otras. Intervenciones acá y la formación de muchos graduados que hoy están acá y de muchos estudiantes que la están haciendo. Es decir, que un especial reconocimiento al equipo que además la pensó, la generó y la puso en funcionamiento. En ese proceso siempre estuvo Lidia, acompañando, sosteniendo, no dejó de ir una sola vez a la paz, no dejó de leer un solo trabajo, no dejó de estar presente en nada de todo este proceso que tenía que ver con la formación en esta facultad. Pero al mismo tiempo, de la forma de reconocer, y esta forma de reconocer podrían ser varias, del apoyo, del aprendizaje, de la experiencia, de la sabiduría, pero también nosotros vimos como necesario un acto reparatorio. Lidia, a lo largo de sus años y como docente, distintos momentos de las dictaduras en la Argentina la dejaron fuera de la universidad y fuera de la academia. Siempre volver a insertarse es difícil, además de doloroso y complejo. Pensamos que en este proceso, a la vuelta de la democracia, donde ella ha venido ya integrada y recuperando sus espacios y sus cáteras, tal vez no todas, pero sí el reconocimiento acá, veíamos como necesario y fundamental tener este acto también no solo de reconocimiento, sino de reparación. Y es por eso que decidimos que la Universidad Nacional de Cuyo hoy te otorgara este título de doctor honoris causa, más allá de todas las inclemencias, inconvenientes que en la vida te fuiste encontrando y que fuiste sorteando y resolviendo como buen analista institucional y organizacional. Creo que eso es lo que fundamentalmente, o al menos a mí, desde el lugar que me toca y acompañando a quienes lo pidieron, es un poco uno de los grandes motivos para estar hoy acá confirmando esto. Los reconocimientos, yo sostengo que deben ser en vida y siempre mejor cuando sean en vida. Los post-mortem, nos pasó la semana pasada que por suerte alcanzamos a un honoris causa que dimos en el año 2000, lo dimos a tiempo. Los post-mortem ayudan a los procesos de duelo de las familias, de los amigos, de los discípulos. Es decir, no es que nos sirvan. Pero lo que mejor nos parece es que no llegar tarde con estos reconocimientos y que los mismos protagonistas puedan celebrarlo y disfrutarlo. Así que un orgullo para nosotros contarte como un miembro de la Universidad Nacional de Cuyo, no solo en el proceso de acompañamiento, sostenimiento y docente, sino que hoy, a partir de hoy, vas a pasar a ser de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, entre las cuestiones de las que quiero hablarles, unas tienen que ver con lo que soy y el modo que fui deveniendo en esto. Otras tienen que ver con lo que he producido en el campo de análisis institucional y en la importancia que le otorgo a esa producción y a todo lo que estamos haciendo en esta universidad. Y otras más tienen que ver, por una parte, con la situación social de nuestro país, no muy diferente a la del planeta, pero sí singular y extrema a la luz de su propia historia. Y por otra parte, con la responsabilidad de los científicos de las ciencias sociales y psicológicas en esa situación, si la procuramos entender desde el análisis de lo institucional. Entonces, yo traté de ser precisa y no extremadamente, no extremarme demasiado. Parecen muchas hojas porque le puse tamaño 18, ¿saben? Bueno, primero sobre lo que soy. Es sin duda, ¿no? Todos ustedes saben que cuando uno trata de definir lo que es, lo hace desde un modo de presentarse que le resulta significativo dado el momento que está viviendo. Y este momento para mí es el de recibir todo este reconocimiento, ¿no? Y también usa algún criterio. Yo decidí que iba a entender la distinción como un reconocimiento a la producción en la que estoy involucrada, desde los 60, imagínense, y que me iba a presentar a través de algunas personas y algunos acontecimientos que resultaron claves en mi largo trabajo identitario. Por esto, preparar esto ha sido muy conmovedor para mí. Por último. Lo primero a decir, o lo primero que les quiero contar, es que nací de padres argentinos, en un barrio del Gran Buenos Aires, que viví la infancia, la adolescencia y avanzada la universidad en un barrio obrero de pobladores humildes, que mis abuelos fueron inmigrantes, tres españoles y una italiana, llegados casi en la pubertad, empujados por el hambre y la pobreza y que no hicieron la América. Más bien la América los moldeó en una vida de muchas dificultades. Mi abuelo preferido fue Vicente, el austuriano, el padre de mi padre, muy bellos los dos, bellísimos. Nunca encontré hombres tan hermosos en la vida. Y me importa que sepan que terminó su vida, pero terminó su vida desde los 50, aproximadamente, a los 70 y pico, como peón panadero anarquista, que sufrió humillación porque no pudo sostener económicamente el estudio secundario de los hijos y que experimentó un dolor sostenido al modo de una intolerable burla del destino porque justo le tenía que pasar a él, como me dijo un día, cuando ya había entrado yo en la universidad. Que por esa razón, por no haber podido sostener el estudio secundario de sus hijos, dos de ellos habían terminado de milicos y otro, aunque sí se conservaba como obrero, había recalado en la fábrica militar. Contaban que Vicente y Veneranda eran vecinos en las sierras de Asturias, cuando eran pequeños, pero que se volvieron a encontrar en Guaminí, donde se casaron y tuvieron seis hijos varones, tres hijos y tres muertos, donde trabajaron duramente en el transporte con carros, donde pudieron comprar más de un carro, nunca les pregunté cuántos, y cuando el hijo mayor, mi padre, llegó a los trece y ya no había escuela en Guaminí para él, toda la familia vendió todo y se fue a la capital. Tal era la importancia para Vicente y Veneranda de que sus hijos estudiaran. En la capital Vicente compró una vivienda pequeña y una pequeña panadería y mi padre ingresó a la industrial, donde pudo cursar hasta el tercer año avanzado. Pero en la crisis del 30, Vicente se fundió. y se fundió, pues no cobraba el pan a sus vecinos. Pues, ¿cómo ibas a cobrar el pan? El pan. Hija, con el pan no se negocia. Así fue como siguió su vida como peón de cuadra y militante anarquista y su hijo, mi padre, empecinado en seguir estudiando, buscó y buscó y encontró en la escuela de telecomunicaciones del ejército una oportunidad. ¿Cómo tantos? ¿Cómo tantos? ¿Cómo la mayoría de los hijos de la pobreza que encuentran la posibilidad de conocimiento a cambio de lluvillarse, en un término de mi padre, todo el día en un uniforme inflexible que no te deja respirar por las correas y te ata a una obediencia que no se soporta? De hecho, mi padre murió a los 50 años de un infarto masivo que yo siempre relacioné con ese sufrimiento. Mientras que con Vicente yo se ve que hice mía la sensación de injusticia y aquel desconsuelo de aquella humillación, con mi abuelo materno gallego, que también se llamaba Andrés, como mi padre y que nadie sabe cómo en dos años en la escuela rural de Galicia había aprendido a leer y a escribir como un maestro. Aprendí lo que significaba y aprendí a rechazar el rechazo al lativo, al oscuro, al americano. Me distancié de los que por ser blancos y extranjeros se experimentaban mejores. El abuelo Andrés se crea mejor e hizo del trabajo casi ciego y del ahorro moneda por moneda para poner ladrillos sobre los ladrillos y el gran valor de su vida. Todos nosotros, los hijos, los nietos, los bisnietos y probablemente los tataranietos tengamos vivienda gracias a esa obsesión y a esa pasión. Fueron dos mundos alrededor de cada uno de los abuelos, dos modos de definir lo que se quería y lo que no se quería hacer, pero también un modo de percibir desde muy pequeña y casi sin entender demasiado que había cosas muy deseadas que para ser alcanzadas requerían sacrificios de los que mi padre resentía y a lo menos Vicente no se sentía orgulloso. El primer acontecimiento de mi vida en el recuerdo de este momento fue mi ingreso y mi adhesión irreversible a la universidad como espacio desde el que luchar por un mundo mejor. Así fue. Ese fue mi lugar. Además de las imágenes de las colas de inscripción, cuando me anoté en la facultad, de las aulas del examen de ingreso, de la desesperada búsqueda en los carteles, a ver si estaba o no estaba en las listas que habían entrado, la primera escena fundante se graba en mi memoria en el gran aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la vieja calle Viamonte y del viejo edificio Hermosa, el aula y la calle y la casa, en el momento en que un compañero, uno de los grandes, con permiso del profesor, entra y nos dice con una voz muy fuerte, compañeros, los sicarios del imperialismo yan que están invadiendo Cuba, salgamos a la calle a defender. Yo, la verdad, que mucho no entendía cómo íbamos a defender en la calle a Cuba, ni qué eran los sicarios, pero sí había aprendido bien en mi casa que era el imperialismo yanqui y salí a la calle a defender y seguí saliendo. Corría en ese momento el año 1958, yo tenía 17 años y eran mis primeros meses de universidad. unos breves años pasaron luego que parecieron una vida, ¿no?, estudiando, intercambiando, leyendo, militando, en un pleno de felicidad, diría yo, y compañerismo, decidiendo que me iba a dedicar a la investigación científica para toda la vida y que también me iba a dedicar al análisis institucional, esa cosa nueva que estaba conociendo y que me deslumbraba, imaginando que mi ligazón con la universidad era un entretejido que me unía a ella desde las entrañas y para siempre y que nadie me iba a poder arrancar de ahí. El segundo acontecimiento decisivo que recordé para compartir con ustedes ocurrió muy pocos años después. El 29 de julio de 1966, en la noche de los bastones largos, mientras en las plazas se quemaban los libros de Udeva, de Boris Espivacó, brigadas de policía entraban en exactas y filosofía, las dos facultades más combativas, las dos más productivas en investigación, a palo limpio sobre estudiantes y profesores. de ese tiempo quiero leerles el llamado de Fernández Long, ingeniero, el rector de la universidad en ese momento. Dice Hilario Fernández Long, en este día Asiago, en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el rector de la Universidad de Buenos Aires hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo la autonomía universitaria, que no reconozcan un gobierno universitario que el que ellos libremente han elegido de acuerdo con su propio estatuto y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia. Honganía invitó a todos los decanos a quedarse y a hacerse cargo de la universidad a cambio de anular el estatuto universitario. Los decanos unánimemente rechazaron ese convite y casi 1500 profesores y auxiliares docentes renunciamos acompañándolos. Fue un shock muy traumático la interrupción de la vida universitaria en ese momento y lo fue y lo sufrimos por aceptar en nuestros corazones que valía más la dignidad de renunciar aún estando convencidos que eso iba a ser para siempre que la indignidad de tolerar la violación de la autonomía universitaria y la ruptura del Estado de Derecho. No fue una herida cualquiera esta interrupción. Fue un desgarramiento que en realidad nunca se pudo suturar que dejó proyectos interrumpidos, obras rotas, sueños imposibles. Decía Eduardo Rapa, un ecólogo con el que trabajamos largamente, Marcela Escovich, Baola Malde, Marín y yo, hablando de sus múltiples exilios. Claro que se pierde, porque yo por lo menos buscaba convencerme en la investigación que había cosas que no se perdían. Él era un viejo sabio y decía, claro que se pierde, por supuesto que en cada interrupción se pierde, se pierden maestros, se pierden grupos, se pierden discípulos, se pierden cultivos, se pierden herramientas, instrumentos, se renuncia a temas, se hacen imposibles proyectos y sueños. Claro que no se vuelve a tener lo mismo. Sabemos, ¿no?, con el grupo, con Marcela y con Martín que lo entrevistaron, que Dussel, un hijo de esta universidad, sigue esperando que le devuelvan su cátedra perdida, no haya para venir a ocuparla y seguramente desearía estar viviendo, pero más intensamente, por ser hijo de esta cata, esto que estoy viviendo ya ahora. se trata de duelos a los que se vuelve a encontrar una y otra vez en las vueltas de las esquinas más inesperadas, en los rostros más extraños y aunque la vida esté llena de logros y de cuestiones promisorias. Bueno, diez años más tarde de eso, mediadas dos dictaduras, una guerra, la de Malvinas y el aprendizaje de lo que significa el terror de Estado, que no es cualquier terror y lo que significa el dolor por los compañeros desaparecidos, que no es cualquier dolor, por los torturados, por los muertos, por sus madres, sus hijos, sus padres, sus nietos, sus hermanos y por todos nosotros sometidos a esa indefensión, volvemos a la universidad. Fue un tiempo dedicado a reconstruir y hacerlo con la ilusión de que íbamos a recuperar lo que habían destruido. ¿Qué ilusión? Una ilusión. Casi 20 años le llevó a muchos de nosotros terminar de aceptar que efectivamente lo perdido estaba perdido, lo muerto estaba muerto y que lo que hacíamos sí tenía un valor, pero debíamos poder encontrarlo en sí mismo, en cada cosa, en su singularidad, centrándonos en el presente y en el futuro y no quedándonos atados en el pasado, en la recuperación de lo que no podíamos recuperar. En ese retorno que no esperábamos, que habíamos dado por imposible, que fue inesperado y bello y deslumbrante como una fiesta, todo nuestro empuje estuvo puesto en llenar vacíos, en crear lo que había quedado pendiente, muchos investigadores, ya que nosotros no habíamos podido, mucho trabajo en la comunidad, ya que a nosotros nos habían echado, en asegurar la memoria, en garantizar el comportamiento ético, en apuntalar la ley y ayudar a resguardarnos de la actividad, de la activación del terror y de su manipulación, porque la enajenación había sido mucha y salir de ella no iba a ser fácil y no lo fue y no lo es y las cosas que están pasando hoy lo demuestran. los 90 hicieron los suyos, fueron otro tiempo crucial de los que yo quiero aquí recordar. No hace falta detallar lo que significaron como el segundo acto de la obra que estrenó la dictadura del 76, los cambios económicos y su justificación ideológica mediante el neoliberalismo. pero sí quiero decir en este momento porque me parece crucial que en una década la universidad recibió el embate de la introducción forzada de nuevos criterios para la clasificación y evaluación de su producción y que esos embates acompañados de dineros y planes a implementar para agradecerlo al dinero fueron instalando lentamente la disposición a la pérdida de la dignidad que solo da la autonomía y la libre decisión respecto de los propios patrones. Estuve entre los que luché denodadamente, tenía respiro contra todo eso, incentivos, exigencias de títulos, acreditaciones, evaluaciones externas. Advertimos una y otra vez todo eso como el camino de la dependencia y de la obediencia, como aquellas correas que asfixiaban a mi papá y un derrotero inevitable de la baja de calidad y la instalación de condiciones organizacionales de corrupción, por ejemplo, el abandono progresivo de la presentación de informes sustantivos, la repetición de contenidos en los artículos, las autorías masivas, mentirosas, el tráfico de influencia en las aprobaciones, el imperio de las tensiones micropolíticas en concursos injurados. En UBA estuvimos bajo la protección del alparo del juez Marinelli, tanto como en la Universidad del Comago y en otras universidades, estuvieron bajo la protección de la tosudez de sus profesores y sus estudiantes. Pudimos demorar la aceptación de la ley y sus imposiciones y su entrada brutal en la quita de la autonomía de las universidades. No obstante, lentamente y poco a poco, se fue haciendo más fácil para todos obedecer y usar lo impuesto que tolerar el desgaste cada vez más solitario de defender el poder de la propia decisión y el derecho a ejercerla. Dejo esto acá sobre la producción ahora en el campo del análisis institucional. El inicio de la corriente institucional en la Argentina se produce entre los fines de los 50 y la década de los 60 en el espacio creado por las nuevas carreras de psicología y ciencias de la educación de la mano de profesores como José Blé, Germán Duyó, Aida Butelman y en interacción muy íntima con la carrera de sociología con las investigaciones sociales que ahí se hacían y donde los estudiantes podíamos ir a hacer créditos de investigación y en el despliegue deslumbrante de cátedras como sociología del conocimiento de Rodríguez Bustamante o psicología social de Enrique Butelman o sociología sistemática de Gino Germán. flotábamos como emborrachados como embriagados en un ambiente cultural en el que los aportes de Kulewin se entrecruzaban con lo del interaccionismo simbólico se daban a manos con Jus, con Gozman, con Bergen y Lundman con Adorno con Hohelheimer y entraban a tomar café en los bares de los alrededores de la facultad con los estudiantes de todas las carreras éramos poquitos que eran compañeros de rutas de Freud de Marx de Trotsky de Belán y Klein de Bion de Jacques produciendo una convulsión en el modo de pensar lo social lo educativo lo subjetivo la salud mental que no se podía ya separar más. Este tiempo y esos movimientos hacen lo que creo dos aportes revolucionarios a lo que nos ocupa en este momento y que John quiere destacar. Por una parte comprender que los grupos los colectivos institucionales y comunitarios son mundos sociales singulares tanto como lo son sociales y singulares los mundos subjetivos y al revés y pueden producir sufrimiento y enfermedad bienestar o salud. Definir la responsabilidad de las ciencias del hombre como las de indagar las de construir y las de usar dispositivos de intervención capaces de acompañar a los humanos a mirar y pensar su realidad rompiendo las ataduras ideológicas de la naturalización reconociendo su naturaleza cultural y por lo tanto posible de modificar y haciendo experiencias colectivas que muestren que es posible aunque es duro es desconcertante y difícil organizarse para hacerse cargo de los propios trayectos de los propios proyectos y luchar por el derecho al poder de decidir sobre la propia vida y destino. Me comprometí con los enfoques institucionales en aquellos primeros seminarios de grupos e instituciones de la mano de esos profesores y en aquellas investigaciones del Instituto de Sociología que buscaban definir cuáles eran las intervenciones posibles. Seguí en lo que se pudo porque cada dictadura fue un tiempo de prohibición esquema de libros cierre de perspectivas y peligro peligro de vida. A pesar de todos los inconvenientes siguió persistiendo en mí la necesidad de saber más sobre una interrogante que me desvelaba pero desde muy chiquita desde que yo me acuerdo y que me llevaba a la lectura enigmática y de misterio. ¿Cómo es posible que lo social se introduzca a lo subjetivo? ¿Cómo se hace esto? ¿A través de qué forma? ¿Cómo puede ser que situaciones aparentemente iguales produzcan sujetos de todos distintos? Cuando retorno en el 84 a la universidad me involucro en la creación de la primera cátedra de análisis institucional de la escuela de la UBA la primera y el primer programa de investigación institucional de las universidades nacionales en el campo de las instituciones y en ambos espacios de la producción a partir de ahí se hizo continua e ininterrumpida y continuó y espero que continúe en la cátedra que fue mía sigue a Ana María Silva y en el programa cuya dirección voy a dejar en abril del 18 estamos buscando una dirección y seguramente la vamos a encontrar para hacer una síntesis que quiero hacer una síntesis para ustedes puedo decir que hay producción que tengo en alta valoración hay mucha producción pero la que yo tengo en alta valoración se ubica en tres líneas una línea es la línea que conforma desde el mismo 85 la investigación de las dinámicas institucionales en condiciones sociales críticas a través de investigaciones extendidas en mucho tiempo y ayudándonos a trabajar en los dispositivos de intervención institucional que pudimos ir puliendo para afinarlos y convertirlos en herramientas de investigación que no es poco desafío la otra línea es la que se sostiene en el diseño y en la prueba de los modos de intervención para lograr la capacidad de acompañar a los sujetos a los pobladores a los miembros de los grupos de los establecimientos en los procesos de ruptura de la enajenación y en el desarrollo real de poder y la tercera es la misma línea de formación para hacer este tipo de intervención formación que es muy difícil ¿saben? saben la mayoría sabe de los que están acá por lo menos porque supone mucho esfuerzo de profesores y de estudiantes pero también un alto compromiso de las autoridades que acompañan estos emprendimientos porque son modelos disruptivos de lo convencional y se comportan como acciones contra institucionales respecto de los criterios de clasificación y de evaluación impuestos en los 90 no por nada son pocas las universidades que han apoyado la creación de estos posgrados y la facultad de ciencias políticas y sociales es la primera que apoya la creación de dos posgrados de carácter continuo en los demás casos aún la una aún la un tres han apoyado posgrados a término y estamos estamos ahora que también lo quiero mencionar se aprobó acaba de aprobar en la UNE en el en el campo de la salud del consejo superior una maestría que sí sería continua en análisis institucional en esas prácticas de la salud es decir que ahí estaríamos más o menos en los tres campos importantes social político social y político salud y educación en las que más tiene alguna suerte el análisis institucional ninguna empresa que busca el lucro nos va a llamar para hacer nada porque le desarmamos todo ¿viste? bueno ¿por qué tan difíciles? ¿por qué tan difíciles? primero porque abandona la negación de raíz y eso que bien nos cuesta ¿no? y la producción ideológica como modo de respuesta y como defensa luego porque involucra en forma genuina al protagonista social en la producción de conocimiento en posiciones cuidadas y protegidas que dan mucho más que hacer a los investigadores todo se vuelve tres, cuatro o cinco veces más difícil mucho más por último porque los encuadres y las prácticas institucionales son prácticas de desocultación y nunca el poder nos va a apoyar debemos contar siempre con que nuestra acción se desarrolla en los márgenes y que caminar por los márgenes siempre tiene riesgo te podés caer y te podés lastimar mal pero además porque encierran un desafío realmente que se sostiene como desafío que no está respondido que no se exige mucho trabajo efectivamente las prácticas de investigación e intervención en las que estamos involucrados exigen una ruptura franca de las divisiones entre las ciencias sociales y las ciencias psicológicas y reclaman un modo de percepción de escucha y de acción que parte de reconocer la existencia de diferentes planos del acontecimiento desde el extremo de lo racional y lo consciente hasta el otro extremo de lo más emocional y lo más inconsciente y no pueden enfrentarse de ningún modo sin incorporar de manera indispensable franco y decidido a los aportes del psicoanálisis cuestión que a veces irrita muchísimo y además para colmo el análisis institucional tanto en la investigación como en la intervención y la formación es una práctica colectiva resulta imposible avanzar sin un equipo de producción que genere el espacio tranquilo del pensamiento posible que muchas veces lleva mucho tiempo y el tiempo largo y tranquilo también para el mutuo control de la implicación se da de frente y se lastima mal con todos los marcos y las normas que empujan hacia la producción individual y la rivalidad como tejido de mediación en esta posibilidad de producción que ustedes hoy reconocen con esta distinción están presentes los aportes de los integrantes de mucha gente de los integrantes de los equipos de investigación entre muchos porque son muchos hubo muchos voy a mencionar a Marina Adler a Mariela Calica Fernando Morillo Mariana Pereira Sofía Bisuara a Natalia Mertián también los desarrollos hechos por los tesistas doctorales en especial Estela Coles Marcela Iscovich Paola Valdemarín Cecilia Durantini y Ana María Silva el aporte de los grupos que me acompañaron y me acompañan en la realización de los posgrados en especial y empezando primero por la casa Marcela Ficardi Martín Elgueta María Laura Rodríguez y Mónica Balada de esta casa María Cristina Alonso y Silvia Moachena de la UNE Dolores Domínguez y Martín Bulcaoín de la Universidad de la San Juan Bosco Paola Valdemarín y Gabriela si me fue el apellido de la Patagonia Austral Gabriela Duarte de la Patagonia Austral por supuesto que es imposible mencionar a todos los alumnos que formaron que se formaron en esos posgrados o a los que se están formando a menos que ya hayan incorporado como siempre mi fantasía de intenso deseo a los equipos estables también es imposible mencionar a los miembros de los grupos y las organizaciones algunos tan marcados en mi recuerdo a los vecinos y pobladores que apoyaron nuestras largas investigaciones y se comportaron como protagonistas es imposible pero están todos ellos allí puedo recordar muchas veces de cada una de las personas que mencioné y a otros muchos escenas de desconcierto de confusión de deslumbramiento de sorpresa relatos de intercambios sobre materiales de análisis que ayudaron a descubrir la posibilidad de una nueva conjetura mirá esto podía ser momentos especiales en el que un intercambio y la prueba de una herramienta cambió el modo de operar un instrumental o nuevo en el que alcanzar una nueva comprensión de un material empírico débelo el nuevo significado de una conceptualización teórica tantas veces que lo leí y nunca me había dado cuenta de esto es por eso que es necesario tener en claro que la distinción que me dan los alcanza a todos ellos y es importante para todos ellos porque ellos han tomado la aposta y esperemos que muchos la lleven adelante que se ha visto así como un reconocimiento para todos no diluido en todos sino hecho con la conciencia de que la producción que se reconoce está producida en el trabajo intenso de muchos y que en mucha de esa producción es posible identificar y reconocer aportes de unos y de otros distintos e importantes que definen y ponen las marcas de autor de muchos autores a mí por lo menos hacer esta esta advertencia me permite mirar hacia atrás y decirle a la joven aquella del año 58 y a los otros 8 o 10 porque muchos más no éramos no se crean que aceptamos el convite de los pioneros e iniciamos esta aventura de los 60 y me lo imagino lo que le digo a aquella joven y a aquellos 8 o 10 me lo imagino dicho a la modalidad de mi abuelo de Vicente pero fue fíjate hija que resultó cierto que valió la pena y permítanme una puya no necesitamos ninguna evaluación externa inventada en los 90 para evaluar pero si es importante que sean universidades públicas las que están compartiendo este esfuerzo y que lo están apoyando y que lo reconozcan si es importante bueno la última cuestión de la que quiero hablar la situación actual y nuestra obligación de respuesta para ser científicos que procuran generar conocimiento sobre la vida y el padecer humano no voy a extenderme la caracterización porque no hace falta me imagino sabemos que el planeta sufre las manos de un capitalismo torpe globalizado voraz que pone en peligro su ecología que produce agresión sufrimiento y desprotección extrema minuto tras minuto a grandes masas de población que parece haber cedido la cordura a los desafueros lindantes con la locura y que funcionan niveles de arcaísmo de máximo potencial destructivo de los que a veces se puede esperar cualquier horror sabemos también que la historia de nuestra región y nuestro país han estado asignadas por violencias múltiples desde las rebeliones indígenas contra la conquista y la colonización en el pasado hasta la muerte en el presente en actos de protesta y a las manos de fuerzas represivas eso siempre se ha tratado de ocultar bajo las imágenes de la paz del país abierto a todos los que quieran habitar el suelo argentino de la tierra que da alimento a todos a lo menos me parece a mí los científicos del hombre y su sociedad todos nosotros debiéramos ser los que más sabemos que todo eso es falso o al menos lo suficientemente falso para que lo contrario esté imperando si no no sería posible solo quiero insistir en honor a Vicente que parece que se convirtió en mi invitado especial en un punto que nos interpela y desafía a entender y responder me refiero a la intensificación del poder de manipulación a través de los medios y mediante la generación de mentiras que son repetidas hasta lograr la entidad de ideologías un poder de tan intensidad que empuja hacia el funcionamiento psicofamiliar que caracteriza también Mendel que empuja a renunciar al pensar inteligente que empuja a la aceptación ciega y sin dudas de la interpretación de nosotros mismos que nos da el poder a la instalación en términos de Ulloa de múltiples culturas de la mortificación con todas sus secuelas más dañinas la pérdida de creatividad y valentía la anulación de la empatía por el dolor de los otros el uso de mecanismos muy primarios de proyección y desplazamiento en chivos expiatorios la sustitución de la ternura por el odio y la crueldad la verdad es que da miedo el desconcierto y la desprotección que uno puede llegar a descubrir cuando piensa en todo esto da miedo ¿qué hacer? ¿cómo operar para recuperar identidad y autoestima suficiente para que cada sujeto pueda renunciar al odio y al placer por la agresión? ¿cómo lograr que gane la valentía y la capacidad de crítica cuando en Argentina sutilmente se esté instalando de nuevo la amenaza a la vida? no sólo por la agresión franca y justificada del Estado que usa balas no sólo también por una sociedad mayor que olvida demasiado y que tolera demasiado el hambre de muchos de muchos de cada vez más muy difícil muy difícil la tentación de suponer que nosotros por X razón estamos a salvo que a nosotros por X razón no nos va a suceder y es demasiado alta cuando la fatiga es intensa y son momentos en que el mayor riesgo proviene de la fatiga intensa del desaliento y del miedo persistir en el camino del análisis institucional en el que muchos de los que estamos aquí y todos de alguna manera nos estamos empeñando vale aunque sea casi al modo de un persistir empecinado el que usaron muchos para defender su derecho a la memoria y la justicia todos estos 40 años a recuperar así la dignidad de saber saber acerca de las personas dónde están qué les pasó saber sobre los pueblos por qué desaparecieron de los cultivos por qué no se dan más de las riquezas a dónde se fueron de los pasados ocultos y de los futuros escamoteados dónde están qué fue de ellos qué pasó cómo fue posible quiénes los ocultaron y quiénes los destruyeron quiénes son responsables quiénes son responsables hay en este país experiencia y un saber profundo que nos puede ayudar pero yo pienso realmente que nada va a sustituir la propia decisión y la propia tozudez a lo burro hay unas palabras a las que entre el mundo maravilloso de palabras que ha producido el hombre hay algunas que yo vuelvo a leer cuando siento que la sombra del desaliento se extiende sobre mí son de Gandhi y saben que cuando las iba a transcribir las busqué en el libro en donde las tengo y las iba a transcribir para lérselas volví a recordar Vicente y aquella su desolación y a través del tiempo creí entender quizá Vicente hubiera preferido que sus hijos renunciaran a una vida mejor con tal de mantenerse de pie en dignidad tal vez no advirtió que la pasión por el conocimiento a la que invitó a sus hijos y a través de ellos heredó a sus nietos a sus bisnietos a sus tataranietos también tuvo sus costos la humillación y la vergüenza a lo largo de las generaciones tal vez fue uno el dolor y el desgaste de un costo demasiado alto tal vez fue otro pero humillación desgaste y vergüenza nos acompañan sin remedio en las condiciones críticas y de la pobreza y nos desafían a la tosudez de todos modos quiero pensar que Vicente hubiera entendido bien estas palabras de Gandhi y por fin y tal vez lo hizo entendió el afán de su hijo que era su propio afán y como yo a lo largo de la vida hubiera estado de acuerdo con ella con las palabras de Gandhi y se las leo lentamente porque son poquitas pero portan este personal agradecimiento que preparé con este escrito para todos ustedes y dice Gandhi y si no tenemos lienzo con que hacer nuestras propias ropas y leemos nuestro propio lino y vistámoslo con dignidad nada más aplausos gracias